Hombre limpia departamento equivocado y se hace viral Y es que bueno, todos nos equivocamos pero no de esta forma, pues una cosa es no darte cuenta de lo que haces y otra no darte cuenta en donde lo haces Y es que un chico de Nueva Jersey, quien se llama Lois Algelino, limpia el departamento de unos de sus amigos para tener dinero extra Y es que un amigo fue el que le dijo que una de sus compañeras de trabajo quería que le limpiaran su departamento Y todo parecía sencillo, buscar la llave debajo del tapete, entrar y limpiar Pero las cosas se salieron de control, al menos para él Su amigo le escribió para preguntarle si no iba a ir a limpiar, por lo que Lois se sorprendió y le dijo que ya había terminado Y que estaba sentado en el sillón jugando con su gato esperando a que él llegara Pero la respuesta de su amigo fue sorprendente para el joven Yo no tengo gatos Luego de ese momento, Lois se dio cuenta de que accidentalmente había irrumpido en otro departamento y lo había limpiado por completo El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones y más de 229 mil likes El hombre que se hizo viral narró que limpió por accidente el departamento equivocado Pero no todo terminó mal Lois subió otro video explicando que se puso en contacto con la persona quien le limpió el departamento Y por accidente y la señora y su esposo le pidieron sus datos para contactarlo para futuras limpiezas Así que tal vez dio una prueba gratis Pero Lois consiguió nuevos clientes Y seguramente con su historia viral tendrá muchas más peticiones O al menos después de esto, no volverá a regalar su trabajo ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios Yo soy El Chico Viral Hasta la próxima